En esta ocasión ya nos encontramos en una propuesta de sistemas silvofasoriles donde hemos combinado estas arbustivas forrajeras con las brachiarias, que netamente es la parte energética. Acá hacemos ya una combinación de dieta completa para poder ofertar al ganado y con esta combinación de proteína y energía que nos brinda el piso forrajero, nosotros estamos buscando incrementar los índices de producción de leche, los índices de producción reproductivas, mejorar la carga animal por hectárea. Anteriormente, hoy en día, la carga animal en San Martín bordea del 1 a 1.5 y con esta propuesta del sistema silvofasoril que tenemos del programa de pastos y forrajes, articulado con el programa de bovinos y el PROMEC tropical, queremos incrementar a una carga animal de 4 a 5 animales hectárea a año. Entonces ya para nosotros es un logro muy grande que venimos ya trabajándolo desde el 2021 hasta la fecha. Estamos próximos a liberar esta propuesta que va a servir para el incremento y la mejora de la producción ganadera y más que todo con un enfoque regenerativo sostenible para la ganadería del trópico de San Martín.